Báilala La más su cama, mi niña Esa ruta como el mamotillo y la niña Como el que vamos a bailar a la camarilla Se baila en la china y es de nuestra santilla La más su cama, señor Tiene que bailarla con Ceterre y Tambor Y tener cuidado para que no se enamore Y que pueda hacer sufrir a los corazones La más su cama, es la rumba que se baila con Ceterre y con Tambor, señor La más su cama, es la rumba que se baila con Ceterre y con Tambor, señor La más su cama, yo no sé qué cosa tiene Que cuando empiezo a bailarla mi corazón se dice Chiqui, 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 chiquita ¡Anda! Ay, 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 ay La más su cama, es una bella para que no se enamore Sigue de remedio para todo el que llore Y de medicina para el que tenga dolores La más su cama, es que rumba Estar sabrosa y dulce como aquella macumba Tan alegre y suave como aquella catuca Aprende a bailarla pa' que no se confunde Namazú Campa, mi niña Tanta brota como el mamoncillo y la piña Como el quipombo y la mala camarilla Se baila en la esquina y baila en nuestras antillas Namazú Campa, señores Tienen que bailar con el cerro y tambores Y tener cuidado pa' que no se enamoren Porque puede hacer sufrir a los corazones Namazú Campa La rumba que se baila con el cerro y con tambores, señores Namazú Campa La rumba que se baila con el cerro y con tambores, señores Namazú Campa Yo no sé qué cosa tiene que cuando empiezo a bailar Mi corazón se te dice Chiquit 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 chuchikke Y la macho capa Se bailan en el mundo La macho capa Golita con golita La mazucapa, la mazucapa, la mazucapa, es una rumba tabrosa, la mazucapa, es un ritmo nuevo, la mazucapa, la mazucapa, en todo el mundo. Chiqui 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 ch La mazucamba, vaya incursado, que yo me voy para Cuba No te bailan en Puerto Rico, la mazucamba, la mazucamba No vamos para China, vamos para Japón, la mazucamba Venimos para Europa, amigos estaremos como él La mazucamba, la mazucamba, la mazucamba La mazucamba, la mazucamba Yo no sé qué cosas tienen y cuando he empezado a bailar Mi corazón totalmente dice, Chiqui, 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 Chiqui. El aplauso para Iroca, gracias, muchísimas gracias.